A menos de un mes de que dé inicio la edición 140 de la Feria de Huamantla 2014, se tienen confirmados alrededor de 100 eventos artísticos, culturales y deportivos, lo que promete ser una feria diferente. En muy pocos días estaremos inaugurando, con el apoyo que tenemos del señor Gobernador, el 31 de julio a las 7 de la noche. De ahí conocemos los eventos que marcan la pauta, conocemos los eventos que son masivos, que son desde el desfile de las flores, el evento de la carrera de carcachas, lo que conocemos como también la noche que nadie duerme, las corridas de todos, las charreadas y la expo ganadera, que junto con la expo agrícola que tendremos este año, pues marcarán la pauta de una feria diferente. Destacó que la Huamantlada, que es el segundo evento más esperado por turistas y locales, tendrá las siguientes modificaciones a fin de evitar excesos. La preocupación de todos, pues la Huamantlada, que es un evento masivo, un evento que ha venido a menos, pero que este año lo que vamos a hacer es meter orden, tener presencia de diversos cuerpos policíacos, estamos solicitando la presencia del ejército también, para que tengamos estos cordones de seguridad, y la Huamantlada ya está previsto que sea a las 11 de la mañana, ya no va a ser a las 12 del día, cuando la gente ya está adelantada, ingiriendo algunas bebidas espirituosas. Finalmente, el alcalde invitó al público a que asista a la tradicional feria de Huamantla, que se llevará a cabo del 1 al 17 de agosto. Para mayores informes sobre la cartelera de eventos, deberán comunicarse al número telefónico 012474722011, o consultar la página electrónica www.expoferiahuamantla2014.mx. Para el Sistema de Noticias, Beatriz Valverde. ¡Gracias!